En este momento vamos a conectarnos con la 42 sesión de la FAO, donde el Ministro de Alimentación tiene su intervención. Adelante. ...los avances de Venezuela en esta importante materia. Primeramente, reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que para ello hemos creado un modelo de seguridad alimentaria orientado a garantizar la alimentación como derecho humano, tal como se encuentra consagrado en nuestra Constitución Nacional y en el Tercer Plan de Desarrollo de la Nación, como parte de la promoción de un modelo de igualdad y justicia social, que es la base fundamental de la estrategia de la República en contra del hambre y la malnutrición que afecta a más del 50% de la población mundial. Estos esfuerzos lograron que para el año 2015 en Venezuela la población subalimentada se redujera en más de 16 puntos porcentuales, situándose por debajo del 5%, siendo calificado por la FAO como un país con alta seguridad alimentaria, promotor del derecho a la alimentación y como un modelo exitoso. Sin embargo, existe una campaña de agresión sistemática contra el derecho a la alimentación del pueblo venezolano, promovida por el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados, aún en medio de la pandemia del COVID-19, aplicando persecución, extorsión y bloqueo para evitar que Venezuela acceda a los recursos, bienes y servicios esenciales para atender las necesidades de su población. Asimismo, imponen ilegalmente medidas coercitivas unilaterales que causan daño indiscriminado en los derechos humanos, los cuales bien podían ser calificados como crímenes de lesa humanidad. Estas medidas han generado la caída de importaciones de alimentos en el 83,7%, impidiendo la procura internacional de materia prima, productos terminados e insumos para la producción agrícola, así como sanciones a la mayoría de empresas internacionales y nacionales proveedoras de alimentos al país. Es por ello que reafirmamos los principios de la Declaración del Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Por esta razón, solicitamos ante esta conferencia su intermediación para que cese el bloqueo económico y las sanciones unilaterales, por considerarlas violatorias del derecho internacional y de todas las disposiciones que buscan evitar la utilización de los alimentos como instrumentos de guerra, desestabilización y destrucción. Señor Presidente, a pesar del terrible impacto de tales medidas, hemos reimpulsado la gran misión agrovenezuela como una importante política de Estado a fin de aumentar la producción nacional y la disponibilidad de alimentos en todos sus componentes, con la aplicación de buenas prácticas orientadas a la preservación del medio ambiente, tomando como base los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos indígenas, armonizados con la naturaleza y el pueblo organizado, la participación de la mujer y los jóvenes en los sistemas alimentarios como bastión de lucha contra la desigualdad. Por otra parte, en función de proteger a nuestro pueblo, se hacen grandes esfuerzos para poder mantener 19 programas sociales alimentarios, entre los cuales podemos mencionar la conformación de 36.315 comités locales de abastecimiento y producción, CLAC, que son formas de organización popular a través de las cuales se distribuyen complementos alimentarios balanceados nutricionalmente a 7,5 millones de familias, casa por casa mensualmente, equivalentes a 2.160.000 toneladas al año, proteñendo a más del 74% de las familias del país. Igual esfuerzo se hace para mantener el acceso a alimentación al 80% de los niños, niñas y adolescentes en las escuelas a través del Programa de Alimentación Escolar PAE. Es importante agradecer en el marco de este programa el reciente convenio de cooperación suscrito con el Programa Mundial de Alimentos, así como las alianzas con la FAO, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. De igual forma, el programa denominado Casa de Alimentación, el cual atiende mensualmente a más de 700.000 personas vulnerables, a través de 3.679 comedores populares, donde también brindamos atención especializada en nutrición a niños y niñas, madres que amamantan y embarazadas, fomentando hábitos alimentarios saludables y la lactancia materna. Para finalizar, señor presidente, la República Borinariana de Venezuela está convencida que sólo a través de la cooperación, la solidaridad y la complementariedad se podrá transitar hacia modelos agroalimentarios sostenibles y sustentables, centrado en la satisfacción de las necesidades de los pueblos, junto con la preservación de los recursos de la madre tierra y, lo más importante, combatiendo el interés mercantilista asociado a los alimentos que caracteriza al modelo capitalista imperante. Señoras y señores, muchas gracias.